¡Estamos aquí en Maná! Hola sujetos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estaremos sueltos por un centro recreativo ubicado en el distrito de Quilmaná Cuyo principal atractivo turístico recae en las réplicas de algunas de las maravillas del mundo El parque zonal Chavín de Huantar Nuestra aventura empieza en el centro de Lima, frente al parque de la exposición Donde caminaremos unas cuadras hasta la agencia Flores Para tomar el bus que nos llevará a nuestro siguiente destino Mientras caminamos les comento, para llegar a Cañete en bus Puedes hacerlo yendo hasta su misma agencia como nosotros O tomarlos en la carretera, frente al Mall del Sur Claro que ahí es un poco más desorganizado y hay contradicciones de vez en cuando Pero también es útil, también se puede tomar el bus desde ese punto Sujeto, ya tenemos los boletos, vean Que no se vean los datos Nos costó 15 soles a cada uno Y estamos viendo un día domingo Un día domingo y tenemos que irnos por la puerta número 3 Así es Estamos esperando nomás Ajá, las movilidades salen cada 20 minutos ¿Verdad? Esperamos por unos minutos Y como nadie llamaba, tuvimos que ir a preguntar nosotros mismos En cuanto al carnet de vacunación No nos piden ni aquí ni en la carretera frente al Mall del Sur Pero si vas a viajar, no olvides llevarlo por si las dudas Bueno, como dijo Sujeta El pasaje nos costó 15 soles Y el bus desde la agencia hasta Cañete Demorará dos horas y media aproximadamente en llegar ¡Lo vamos! Sujetos, ya llegamos a Cañete Ahí nos dejó el carro El paradero de flores Y tenemos que tomar un carro, un colectivo hasta Imperial Hasta la plaza de Imperial Ahí vamos a tomarlo de frente De este punto, solo debemos caminar Hasta la esquina y tomar las movilidades hasta Imperial Estos colectivos aparecen cada 10 minutos Y te cobran la suma de un sol 50 por persona Ya venimos, ya venimos Y justo acá hay un colectivo que lleva a Imperial Ya vamos Chao, carita Sujeta, ya llegamos a Imperial Nos dejó aquí en esta esquinita Al frente está la plaza Así es, nos dejó la misma plaza Y tenemos que irnos a la mano derecha A tomar las movilidades para irnos a... Kilmaná Así es Ahora vamos a tomar de referencia La iglesia que está aquí al frente de la plaza Y nada más Ahí en la esquiva tomar la movilidad En Zucato nos encontramos frente a la movilidad que nos va a llevar a Kilmaná La plaza está por allá Mira ahí se puede ver todavía la iglesia que está al frente de la plaza de Imperial Y bueno, ya Zucato está sentada Y le voy adelante Hay colectivos todos los días desde Imperial a Kilmaná Antes de salir no olviden especificar Que bajan en el parque zonal Chavín de Huántar Para que así la movilidad los pueda dejar en la misma entrada Su precio es de 3 soles por persona Y demora unos 20 minutos aproximadamente en llegar Ya se ha echado el carro Chau Y se fue el carro Sujetos ya llegamos Llegamos La movilidad nos trajo directo hasta acá No nos dejó en el parque Nos dijo pueden También yo los llevo hasta también de Huántar Así que nos trajo hasta este lado El pasaje está a 3 soles sujetos 3 soles Y te dejan en el mismo punto Aquí y recto de frente está el lugar Sí, allá arriba incluso está el Cristo El Cristo que está en Brasil Allá arriba está Allá se puede ver la burrilla china Es este ¿Este qué? Una representación Es una representación pequeña Una réplica chiquita Exacto, una réplica exactamente Vamos, para allá sujetos Nos dirigimos para allá Así que síganos porque La aventura nos espera Afuera del parque zonal Hay muchos restaurantes Con diferentes menús Y platos a la carta Con precios desde los 20 Hasta los 45 soles Asimismo también Hay espacios Donde dejar tu auto Y sin costo adicional Al pago de tu entrada La entrada nos costó 10 soles a cada uno Nos dijeron Que niños menores a 12 años Pueden entrar gratis Y está abierto todos los días De 9 de la mañana A 5 de la tarde Este parque zonal Que lleva el nombre De Chavín de Huántar Es un centro recreativo Municipal Donde su principal atractivo Está en las pequeñas réplicas De algunas de las maravillas Del mundo Acompañadas De un mini zoológico Y otros atractivos Sabemos que nunca lo decimos Pero por favor Siempre lleven consigo Bloqueador Hay espacios Dentro del parque Donde te puedes sentar Con sombra incluida También vimos que había Un restaurante Pero que por el momento No están atendiendo Podremos encontrar Dos losas deportivas Y muchos juegos Para que se diviertan Los más chicos Y empezamos el recorrido Primero nos dimos Un viaje hasta Egipto Para ver los sarcófagos Egipcios La gran esfinge Y las colosales pirámides Y uff No se imaginan El calor que hacía Luego Regresamos a Perú Y nos fuimos Hasta la región de Cusco Para visitar Machu Picchu Una ciudadela inca Que se construyó En el siglo XV Y luego fue abandonada Considerada Una obra maestra De arquitectura La diversión Aún continúa Puesto que ahora Nos vamos hasta China Para pasar Por su imponente muralla Y debo decirles Que su jeta Se sintió Como en casa Para cruzar La muralla china Real Se necesita De unos cuantos meses Mientras que En esta réplica Demoramos alrededor De 15 minutos Sujetos Aquí termina Este Lo que tendría que ser La muralla china Y por aquí hay un camino Bueno Que está en la misma montaña El mismo cerro Hacia el Cristo Redentor Que está allá arriba Ustedes pueden verlo Sujetos ¿Tú crees que la hagas? Sí Está cerquísima Así que vamos Sujeta Está cerquita Vamos Luego de terminar Nuestro recorrido Por la muralla Nos pusimos de acuerdo Para irnos caminando De regreso Hasta Latinoamérica E irnos hasta Brasil Y conocer La estatua Del Cristo Redentor Y llegamos Conocer estas maravillas Por lo menos En réplicas Es genial Tanto Que nos hemos propuesto Sujeta y yo Conocer las maravillas Las verdaderas Y tal vez No es hoy Ni mañana Ni pasado Pero algún día Las visitaremos Así que esa es otra De las motivaciones A seguir viajando Como ya les dijimos Dentro del parque sonal No venden comida Así que salimos Y entramos En este restaurante A degustar Un rico chanchito Para almorzar Algo que olvidamos Es que también Puedes entrar Con tu mascota A conocer el parque Para regresar Solo debes dirigirte Al mismo punto Donde te dejó El colectivo Al llegar Aquí pasan Combis O colectivos Que te llevan Hasta Imperial Ya llegamos El viaje de San Vicente A Imperial Nos costó Un sol 50 Ya que Imperial Tomamos un colectivo Hasta Kilmaná Que nos costó Tres soles Y de ahí vuelta Por la entrada Pagamos 10 soles Mientras que por la comida Estuvimos pagando 20 soles Todo esto Por un total De 86 soles Por este full day Espero que les haya gustado Si fue así Puedes dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Notificaciones De los videos Que subimos ¡Suscríbete al canal!